hola hola buenos días amados suscriptores amigos hermanos en cristo que el señor me les bendiga y espero que cada uno de ustedes estén bien les mando muchas bendiciones muchos abrazos en el amor de cristo cristo les ama y les quiero leer un texto filipense 44 recogí ha recogí hao en el señor siempre otra vez digo recogí hao recogí hao dice la palabra de dios aquí estoy amados suscriptores tomando un videito aquí en mi casita ahorita amaneció con mucha nieve de bendición el señor ha mandado nieve y qué bonito se ve la nieve que está cayendo mucha bendición todo el agua la nieve todo lo que hay es bendición de Dios aquí les estoy grabando un videito aquí mira que afuera está comenzando a nevar ahorita está comenzando a nevar está comenzando a nevar esta en mi casita aquí está el perrito de nosotros aquí les estoy mostrando todo alrededor de mi casita amados suscriptores está pero mucho frío pero mucho frío mucho frío mucho frío les invito a que se escriban con Yesenia López TV vean mis videos comenten denle like y será de muchas bendiciones bendiciones para mí como para ustedes también en el amor de Cristo se los pido y pues ahí vamos a estar siempre unos con otros apoyándolos en el amor de Cristo y será de muchas bendiciones para cada uno de nosotros y ahí estamos siempre este siguiendo adelante con la ayuda del Señor porque Dios está siempre con nosotros Él nunca los deja y aquí les estoy mostrando un poquito de mi alrededor de mi casa aquí les estoy mostrando un poquito alrededor de mi casa suscríbase y gracias por su apoyo gracias gracias de todo corazón gracias compartan los videos compartanlo será de muchas bendiciones también para ustedes también aquí está mi casita saludos a cada uno de ustedes saludos a Sazón salvadoreño estilo Ana saludos saludos travesura 503 Dios me les bendiga Dios me les guarde saludos 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 y saludos a todos ustedes también les mando un abrazo fuerte y que el Señor me les bendiga grandemente muchas bendiciones Bye